El diputado José Luis Ramón. Voy a hablar en nombre de todos aquellos que son ciudadanos mendocinos y que están siendo seriamente afectados por el problema grave que en la provincia de Mendoza traemos desde hace muchos años, específicamente desde el año 2008. En primer lugar, me quiero referir a usted, señor Presidente, a quien le tengo todo el respeto desde lo personal, que esa pequeña picardía que usted tuvo al inicio de la sesión de discutir o de poner como argumento para que esta sesión fracasara el hecho de que en alguna oportunidad se había esperado una hora con 40 a los señores del otro bloque, o 40 minutos. Está bien. Yo recuerdo la primera intervención que tuve en este Congreso y se discutía en ese momento, fue en diciembre del año pasado, el tema de la exacción al bolsillo de los jubilados de casi mil millones de pesos que se iban a dedicar a la provincia de Buenos Aires, a la capital federal, para la próxima campaña electoral, es casi público. No está escrito, pero todos sabemos de qué trata y el pueblo en general sabe de qué trata. Ahora bien, está visto que en esa pelea de los perros y gatos que ocurren acá en este Congreso, en donde hay cierta rencilla de aquellos que dominan en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, evidentemente en el interior formamos parte de aquello que forma la parte más fina por donde se corta la cadena. Y está visto que esto de la tarifa es parte de ese sistema que se resuelve acá en la capital federal. ¿Por qué me animo a decir esto? Y lo digo con todo el respeto de aquellos diputados que vienen desde hace mucho tiempo trabajando en esta Cámara. Desde el año 2008, y quiero ser técnico en esto, desde el año 2008 en la provincia de Mendoza, desde una asociación de consumidores que es del origen que yo tengo por el cual llego a esta banca del Congreso, venimos peleando para que exista un régimen tarifario del gas domiciliario adecuado a las consecuencias climáticas de la provincia de Mendoza. Y que el mismo sea igual que el que utilizan en la provincia de La Pampa por la similitud que se tiene en esa condición climática. ¿Y por qué digo esto? ¿Y cuál es el argumento? Nueve juicios se han llevado en Mendoza, la causa sotile, la causa protectora con Enargas, 92.82, 10.266, 47.627, 1.003, 17.625, 10.296, estoy hablando técnicamente que los jueces federales de Mendoza siempre protegieron al ciudadano que estaba siendo afectado por la aplicación de un cuadro tarifario que hace iguales a los ciudadanos de Mendoza de los ciudadanos de la Capital Federal y del Norte de Buenos Aires. ¿Qué es eso? Eso significa que se está tratando como iguales a los desiguales. Una misma casa que está ubicada en un barrio común de la provincia de Mendoza, de una familia tipo, ubicada esa casa de Mendoza en el norte de Buenos Aires, en esta Capital Federal, en el rigor del invierno, por ser tan corto el invierno acá, va a pagar una factura de 1.200 pesos que hoy es un escándalo en este Congreso. Estoy hablando del año 2008, no sale nadie de este problema. Mientras que esa casa ubicada acá en la Capital Federal que va a pagar 1.200 pesos como escándalo, en Mendoza esa factura va a ser de entre 3.000 y 5.000 y 6.000 pesos de promedio. ¿Por qué? Porque esa empresa y todas las empresas que protege el Estado Nacional del anterior gobierno de la señora Fernández, porque era igual y estaba reprimido el aumento por estos 9 juicios que se llevan en Mendoza, hoy es exactamente igual y no hay juez federal que esté protegiendo a los ciudadanos mendocinos. Yo quiero hacerles saber esto porque el escándalo generado hoy no es un escándalo de hoy en la provincia de Mendoza. Yo sé que en el Congreso vamos a tener que tratar todas las cosas que hacen a toda nuestra Argentina, pero yo represento a Mendoza y hay un problema serio, y hay un problema de desigualdad muy grande. La factura del departamento en el que yo vivo acá en Buenos Aires, en el mes de diciembre, que estuve todo el mes de diciembre por la cantidad de sesiones que había, pagué 148 pesos de luz con un aire acondicionado. Mientras que en Mendoza, esa misma casa, paga una factura que es tremenda. ¿Y saben qué? La factura de Buenos Aires dice que está alcanzada por un subsidio del Estado Nacional. La diferencia y las anormalidades e inequidades que hay entre una provincia y en donde se cocina toda la torta en la que estamos hoy acá y vemos este vacío, señor Presidente, me encantaría que la Cámara pudiera enfocar todo este bloque vacío que no quiso venir a discutir esta situación. ¿Y qué quiero decir con esto de la tarifa diferenciada? Es que si se siguen cocinando las cosas como se cocinan acá en la capital federal, y el federalismo pareciera ser que es cosa olvidada. Hemos presentado un proyecto de ley que parece un escándalo para los señores que han dejado vacía las bancas, que es ni más ni menos que pedir lo mismo que la provincia de La Pampa hizo hace unos años atrás y logró tener una tarifa adecuada. ¿Para qué? Para que los ciudadanos de La Pampa pudieran calefaccionarse y no peligrar su salud. Y me quiero extender un poquito en el tiempo porque hay dos cosas que son importantes. Se parte de la falacia de la mentira impuesta por el Ministro de la Energía y que fue en el expediente CEPIS en la Corte Suprema de la Nación y protectora con ENARGAS en la Corte de la Nación, el Ministro de Energía definitivamente tuvo que blanquear que el BTU, el gas extraído de nuestro suelo e importarlo, el promedio en esos expedientes está, cuesta 3 dólares con 51 el BTU. Pero ¿qué pasa? Las empresas, bancos, dueños de esas empresas que extraen el petróleo, quieren que valga 7 dólares con 60, una fantasía creada ¿para qué? Para que el ciudadano común sea el que banque las inversiones que estas empresas no quieren hacer. Primer mentira. Diputado. Sí, lo sé. Es un minuto más, señor Presidente. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque esa mentira es lo que han hecho a través de grandes medios de comunicación hacer creer a las personas que pagábamos muy barata la energía, pagábamos lo que valía. Lo que pasa es que hoy las inversiones quieren que las hagamos los ciudadanos. Y lo quiero terminar, cuando hablamos del valor que tiene que tener un servicio público, es un derecho humano, lo dijo la Corte, lo dice la Constitución, son el gas, la electricidad, el transporte público, el agua para que no haya enfermedades y el saneamiento para que la caca no se mezcle con el agua potable, tienen que tener una relación en la que se cuide el interés económico del usuario, no el interés económico de las empresas que prestan el servicio. Si no, debiéramos volver a que el Estado, y no estamos hablando acá de comunismo versus capitalismo, el Estado deberá garantizar que se presten los servicios públicos que le tienen que llegar a un precio razonable al ciudadano común. Entonces cuando hablamos de servicio público, no hablamos de precio de mercado de un supermercado, cuando hablamos de servicio público, hablamos de tarifas que tienen un valor que tiene que estar adecuado al bolsillo de aquel que lo utiliza. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias.